La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial de lunes 16 de julio del 2018 Iniciamos El juzgado décimo primero de paz de San Salvador Instaló la audiencia inicial contra Ronald Atilio Urbina Acusado de feminicidio agravado en perjuicio de Jocelyn Milena Abarca La víctima desapareció desde el miércoles 4 de julio Y su cuerpo fue encontrado el sábado 7 del mismo mes Según la Fiscalía, cuentan con suficientes elementos probatorios Para corroborar que Urbina asesinó a su compañera de vida En su vivienda en la colonia Altos del Cerro, en Soyapán Además, contaría con videos que captaron cuando Urbina lanza las partes del cuerpo de la joven Cuyo vehículo fue hallado abandonado en el barrio San Jacinto de San Salvador El juzgado octavo de paz de San Salvador Fue presentado de requerimiento contra Julio Elmer Rivas Monterrosa Por el delito de feminicidio atentado en perjuicio de su ex compañera de vida El hecho ocurrió el viernes pasado en la Alameda Juan Pablo II Cuando ambos iban a ingresar a Metro Centro Supuestamente, el hombre atacó a la mujer frente a varios testigos El juzgado especializado de instrucción A de San Salvador Mandó a juicio a dos acusados de los homicidios en perjuicio de Jessica Marisol Vázquez Miguel Ángel Molina y Edwin Balmore Vázquez Los imputados son Luis Alonso Beltrán y Manuel de Jesús Guerra Quienes habrían cometido los homicidios entre el 2015 y 2016 en Cuscatlán El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador Ordenó autoapertura a juicio contra Luis Alejandro Alfaro Carlos Alberto Aragón y Jimmy Sandoval Cuella Acusados por extorsión agravada Los sujetos le exigían 1.500 dólares a cambio de respetarle la vida Monto que la víctima debería cancelar 500 dólares cada 15 días El 16 de febrero de este año, la policía montó un dispositivo policial de entrega controlado En la 79 Avenida Sur de la colonia San Benito Donde se logró la captura de los extorsionistas El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador Condenó en procedimiento abreviado a cinco años de cárcel A Irma Teresa Cruz por extorsión agravada contra un comerciante El procedimiento abreviado fue autorizado por la jueza Luego de ser solicitado por las partes Donde Teresa aceptó y confesó el hecho por el cual se le acusaba Consta que dos sujetos a bordo de una motocicleta Llegaron al negocio de la víctima a San Salvador El 17 de noviembre del 2016 Para pedirle 1.000 dólares dinero Que luego fue recogido por la mujer El Tribunal de Sentencia de Sonsonate Impuso 26 años y 8 meses de cárcel a Carlos Alberto N Por violación en menor o incapaz agravada en modalidad continuada El sujeto violó a su hijastra desde junio del 2015 hasta octubre del 2017 Desde que tenía 15 años Las agresiones ocurrieron en San Antonio del Monte Y producto de las violaciones la víctima dio a luz a un bebé Cuya prueba de ADN confirmó que el ahora condenado es el padre biológico El juzgado décimo primero de paz de San Salvador Resolvió instrucción con detención contra Ronald Armando Muñoz Por homicidio agravado imperfecto en perjuicio de una víctima Y tenencia a portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego Según los hechos, el 7 de julio a las 2 de la tarde Fue detenido Muñoz a la altura de la 18 avenida Norte y calle Castillo Ya que minutos antes había sido captado por cámaras Cuando atacó a balazos a un hombre A Muñoz se le decomisó el arma del delito Sin documentación legal Así como el vehículo en el cual se conducía El Tribunal de Sentencia de Sonsonate Condenó a 17 años de cárcel a William Edgardo Poca Sangre Culpable del delito de extorsión Consta que el 25 de noviembre y el 14 y 30 de diciembre del 2016 El sujeto junto a otros pandilleros Llegó al negocio de la víctima para exigirle 150 dólares Por este mismo hecho hay otros pandilleros detenidos Contra quienes se realizará el juicio posteriormente De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del serpacio, justicia en acción El Tribunal de Sentencia de Sonsonate El Tribunal de Sentencia de Sonsonate